¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en Trial Chambers, Snapshot 23W45A, Minecraft 1.21 de Bobicrab. Vamos a ver este videazo, vamos a ver las nuevas Trial Chambers que ya salieron al juego. Esto no lo reaccioné en la misma hora, wey, una disculpa, la verdad, o sea, es que ayer sí llegué de la escuela, wey, llegué como a las 5 de la escuela, no. Me dolía la cabeza de una manera, dije, lo voy a grabar, pero me quedé dormido, creo que me quedé dormido de 5 a 10. A las 10 hice unas cosas de la escuela, y de 11, 12 hasta ahorita, hasta como las 7 de la mañana, me quedé dormido, o sea, que dormí como unas 12 horas, 13 horas. Así que, muchas gracias por el apoyo que ha tenido en los videos, vamos a ver ahora si los trae el Chambers, denle like, suscríbanse, y vamos a empezar con... ¡Ese es Dapshot! Quedan solo 16 días de Comandius Salchichas, tenemos nuevas... Ah, el Comandius Salchichas sí lo vi, pero es un Minecraft manía que nos toca mucho después, pero que... Según me dijeron que había el zorro, pues sí, aquí está el muñeco del zorro, wey, lo vi en Twitter y dije, ¿y por qué está el zorro ese, wey? Y pues ahora resulta... Bueno, es que yo creo que tendrá como alguna parte del lore dentro del video donde lo anuncia, pero... O sea, ya sé que el peluche ese Salchicha tiene al zorro ese, pero no sé la razón, wey. Dije, ¿por qué ese wey está ahí? Snapshot 23W45A, una de las snapshots más esperadas, pues hoy veremos el nuevo modo estilo de Breeze en funcionamiento. También el trial spawner, una nueva llave que no sabíamos de su existencia. Y también todas las nuevas estructuras... A ver... Trial chambas, así que vamos con él. Trial chambas, wey. Y creo que ayer hizo directo Bobby, pues no lo vi porque obviamente estaba jetón, wey. Eh, que decía, probando las nuevas chambas. ¡Súper resumen! Y empezaremos hablando del nuevo mod Breeze. He preparado diversas construcciones para que puedas ver todas sus características correctamente. Y lo primero que debemos conocer es obviamente su spawneo. Aquí puedes ver su weapon creativo. Tiene un hermoso color morado. Y obviamente... ¿Cómo? ...lo podemos spawnear. Sin embargo, si lo quieres encontrar en survival, será por medio de un trial spawner del cual te hablaré más adelante. Para poder identificar... ¡Ah, mira! O sea, que si hay spawners de... El de Breeze, wey. Identificar un trial de un Breeze. Será necesario que identifiques los bloques de tobas cincelados. Solo los spawners que tengan este bloque con viento... Son el Breeze. Podrás spawnear un Breeze. Observa cómo ha encontrado un spawner. Nos vamos a colocar en survival y ¡pum! Empezará a spawnear un Breeze. Ahí está muy chida la... ¿Cómo dice la...? ¿Cómo se llaman? Pues las texturitas esas de cobre que sale, wey. Están chidas. Ahora que sabemos cómo se spawnea, será necesario conocer sus movimientos. El Breeze se mueve constantemente... ¡Ay, wey! ...estando. Es decir, que a diferencia de un Blaze que sí puede volar, los Breeze no pueden volar. No saltan. Los Breeze pueden llegar a alcanzar hasta más de 10 bloques de distancia. Aquí puede ver gráficamente el poder de su salto. Sin embargo, debes saber que en algunas ocasiones han llegado a saltar más, llegando a 12 o 13 bloques. Cuando hablamos de su salto... ¡Oh, está ahí loco, wey! ...en medio de 5 bloques. Sin embargo, en algunas circunstancias puede llegar a alcanzar los 10 bloques de altura. Todo depende... Está ahí loco, ¿no? ¿Qué onda? Pues sí vuela, pero no vuela, ¿no? Sí vuela porque salta 10 bloques, wey. ...de la situación en donde se encuentra el Breeze. A continuación explicaremos sus proyectiles. A ver, la carga de viento. Cargas de viento. Y tienen una textura transparente. Aquí puedes ver en... ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el... ¿Cómo dice el Bobby? ¿Cómo le hace el Bobby para sacar estas... O sea, tendrá algún comando o así para sacar estas entidades, ¿no? De la carga del viento. Medio... ¿Te quita medio corazón? Bueno, es que la cosa es... Si quieres hacer una granja automática con un Breeze, vas a necesitar un... ¿Cómo dice? Uno de estos. Un Far Away. Un... ¡Ay! ¿Cómo se llaman en inglés, wey? Ah, ya no me acuerdo, wey. Pantalla, la textura más de cercano. Un beacon. XD, lo estaba pensando, wey. Un beacon con regeneración y así, ¿no? Regeneración, vida y resistencia y todo eso. De esta carga de viento se parece muchísimo a las cargas de los Shulkers. Estas cargas explotarán al momento de colisionar con una entidad o con un bloque. El daño que causan estos proyectiles es muy poco. Solo medio corazón. Tal y como puedes ver en pantalla. Sin embargo, esta carga de viento se vuelve muchísimo más peligrosa... Cuando nos saca volando por los aires. Por cierto, si eres lo suficientemente rápido, puedes devolver estas cargas al Blaze y levantarlo a él. ¿Al Blaze? ¿A poco sea al Blaze mi... Mi bobo? ¿A poco sí, wey? Es como si fuera una bola de gas. Ahora lo verás gráficamente. Pondremos un Briss aquí y dejaremos que nos golpee. Podrás ver que nos puede mover hasta seis bloques horizontal. A ver, ahorita que lo pienso, o sea, ya ahorita estamos a... Espérate, wey. Estamos a noviembre y ya tenemos todo lo de la Minecraft Live, ¿no? A ver cómo lo digo. ¿Cómo digo esto, wey? ¿Qué vamos a tener, wey? O sea, ¿qué vamos a estar...? O sea, ya para que en noviembre ya tengamos todo, wey. Porque en el año pasado, creo que fue hasta diciembre que tuvimos todo. ¿Qué más van a añadir, wey? Sin embargo, cuando hay una pared atrás de nosotros, el Briss también será capaz de lanzarnos verticalmente. Cuando estamos atrás de una pared, nos elevará cuatro bloques de altura. ¡Mira, nuevo! Escalando toda esta estructura con solo cargas de viento. Pero es importante recordar que las cargas de viento no solo afectan a los jugadores... Pues nuevo elevadorcito, ¿no? Elevadorcito, Briss, padre, automático. ...cientidades. Sino que también las cargas de viento son capaces de activar bloques de redstone. En primer lugar... ¡Todos! ...trancillas, excepto las de hierro. También puede activar botones, palancas y puertas trampilla de esta manera. Ahora... Ok, yo sé si puede... Las únicas que no puede son las de hierro. Que quién sabe, porque estamos en un snapshot y tal vez lo puedan añadir después, ¿no? Eh... La cosa es... La trampilla de... O sea, ahora va a ser útil la trampilla de cobre, ¿no? Los botones los puede volver a pulsar. Sin embargo, las palancas y las puertas trampillas se van a quedar encendidas para siempre. También puede activar un tipo de puertas, menos las de hierro. Ok. ...todas las de madera, cobre, etcétera, sí se pueden activar. Por último, las cargas de viento... Las puertas de cobre ya están, ¿no? Sí, 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 desde el antiguo snapshot. ...las campanas, pero también apagan velas. Incluso sirve con los pasteles, como si estuvieras soplando tu velita de cumpleaños. ¿A poco sí, güey? No, manches, pues ya, güey. No, pues está bien chido eso, güey. No, pues ya es la brisa, ¿no? Es el aire, güey, pues ya. O sea, debería tener esas cosas. En el momento, el Breeze no tiene ningún dropeo cuando lo matas. Y en teoría, no hay planes para añadir un dropeo en el futuro. Ok, no hay planes. En el momento del Breeze, hablaremos del siguiente apartado. Los nuevos trial spawners. Estos son bastante diferentes. O sea, güey, evita la caga de las nuevas texturas. Digo, ¿cómo dice? Ah, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo ya. Partículas, partículas, las partículas de cobre. ...a los spawners tradicionales de las mazmorras. Pues solo se pueden encontrar en las trial chambas. Estos bloques no se pueden romper en survival. Ni siquiera con el encantamiento de toque de seda. Su ruptura es extremadamente dura. Pues está diseñado para que realmente no podamos romperlo en survival. Sí, no te lo puedas llevar. Pero tardarás demasiado tiempo. Y cuando la... Pero sí te la... No, pero cuando te la... Cuando lo rompas, no te va a salir nada, güey. Spawners están repartidos en diferentes categorías en las trial chambers. Dichas categorías son... Pelea confusa, pelea a distancia y pelea cuerpo a cuerpo. Comenzaremos con la pelea confusa. ¿Cómo que pelea confusa? En la categoría donde podrás encontrar... Spawners de zombies los cuales se indican con roca musgosa. Y secados que se indican con arenisca sincerada. Y spawners de times que se indican con bloques de musgo. En la categoría de peleas a distancia... Ya podrás encontrar brises que son indicados con toba sincerada. Esqueletos glaciales con hielo con... Y esqueletos que son indicados con bloques de huesos. Bueno, ahora una manera nueva de conseguir bloques de huesos, ¿no? Facilito. Bueno, es que ahora ya desde el Nether se pueden conseguir fácilmente. No es como antes que solo estaban los fósiles. Pero ahorita ya en el Overworld se puede conseguir de manera fácil los bloques de huesos, ¿no? O sea, bueno, fácil entre comillas. Si te encuentras una trial chambers y te encuentras 70 y no hay ninguno de huesos, pues aquí se. Sin embargo, si te llegas a encontrar un spawner que tiene... Potsol con champiñones... Significa que te encontraste esqueletos con flechas de veneno. Por último. ¡Guau! Lea cuerpo a cuerpo. Aquí podrás encontrarte el epismas que son indicados con ladrillos de piedra. Los pizos se podrán identificar cuando haya roca y musgo al mismo tiempo. Arañas normales que tienen piedra y telarañas. Pero si te encuentras lo mismo con champiñones y Potsol. Significará que son arañas venenosas. Ok, champiñones y Potsol significa venenoso en cualquier caso, ¿no? Tanto los... ¿Cómo dice? Tanto los estos güeyes venenosos como las arañas, ¿no? Como los esqueletos, perdón. Ahora que hemos visto sus variaciones, veamos su funcionamiento. A ver. Los spawners no van a funcionar. Eso sí me interesa. No hay jugadores cerca. Una vez que un usuario esté lo suficientemente cerca, aparecerán partículas naranjas y empezarán a aparecer los mobs hostiles. Los spawners no generarán mobs infinitamente como los spawners normales. Ok. Sino que genera una cierta cantidad de mobs. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Y cada vez que vayamos matando, van saliendo cada vez más. Una vez que se terminen la cantidad específica de mobs que nuestro trial spawner nos dio, se abrirá su casilla y entonces dispensará diferentes regalitos. Puede ser... Ah, mira, le dio la llave, güey. No, es que según esto, según lo que dijo Bobby en Twitter, perdón, cual Instagram, güey. En Twitter es que la gente de Mojang tienen planeado más loot para las trial chambers. O sea, que ahorita solo fue como la llave y poca cosa más, ¿sabes? O sea, porque están pensando mucho en la loot table que van a tener las trial chambers, ¿no? Diferentes cosas y de momento, lo más común de conseguir son estas llaves llamadas trial keys. El equipo de Mojang todavía no le añade funcionalidad a las llaves, por lo que tendremos que esperar a futuras snapshots para ver para qué servirán. Seguramente tengamos un nuevo tipo de cofre, los cuales se podrán servir solo con llaves. Fuera de eso, los trial keys... Cofres, también puertas. Las puertas podrían llegar a ser las puertas de cobre que le puedas poner algo como para ponerle el candadito que ahí tiene en la textura. Pero que ahora sea como la puerta normal y la puerta con candado y con el... O sea, que solo le piques clic derecho con una llave y te abra esa puerta, güey. Porque si no puedes conseguir esas llaves, no puedes seguir en las trial chambers. O así. También te pueden dar cosas como comida y algunos minerales. Ahora, cuando derrotas un spawner, el spawner dejará de brillar de color naranja. Y aparecerán partículas de humo en su parte superior. Ajá, que están cargando. Exactamente 30 minutos, volverá a recargarse y volverá a funcionar. No, hombre, pues mejor nada. Entonces, ojalá y las loot tables estén súper rotas, güey. 30 minutos solo para 3 mobs, güey. Para 10 mobs máximos. Si somos más... Necesitarás estar cerca del spawner durante dos días consecutivos de Minecraft. Finalmente debes saber que estos spawners... ...pueden ser totalmente customizados en modo creativo. Por ejemplo, acabo de poner un huevo de withers y empezar a spawnear wither bosses constantemente. Por cierto, no intentes iluminar un trial spawner con luz. Pues no importa... Porque no sirve. Ah, no. ...a spawnear enemigos. Ah, pues tan padre eso, ¿no? Porque obviamente es como para... Para alejarlos de los spawners normal. Porque son como pruebas, ¿no? O sea, por eso se llaman trial... Trial spawners. O sea, spawners de prueba, güey. Y si creías que eso ya lo hace lo suficientemente difícil... Debes saber que este bloque está adaptado para multijugador. Mientras más jugadores cerca, más difícil será el spawner. Veamos este ejemplo en funcionamiento. Probemos cuántos disecados spawnea con un solo jugador. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y me acaba de dar la... 6. Ahora probemos con dos jugadores estando cerca del spawner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y puedes ver que fueron muchos más mobs. Y esto seguirá en... Bueno, fueron dos más, ¿no? Bueno, o sea, y ahora si tienes 50 personas ahí cerca, güey. Ahí de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cuántos serán, güey? 50.000 mobs sale. ...elementando con más y más jugadores. A continuación hablaremos todo acerca de las trial chambers. También conocidas como salas de combate o salas de chambas. Las chambitas son una nueva estructura que... Según yo, ¿cómo decís? Según yo, de lo que puso Bobby en Twitter, en total son más de 120 diferentes. O sea, 120 posibles trial chambers. Está chido, ¿no? O sea, o 120 diferentes lugares o zonas, ¿sabes? O sea, que pueden ser miles y miles de trial chambers diferentes. ...que se generan a superficie a partir de la capa de la Dithlate, es decir, Y0. Entre menos 10 y menos 30, ahí decía. ...y muy raras. Las trial chambers son consideradas comunes. Pero para poder comprobarlo, vamos a volar en modo espectador. Aquí podemos ver una trial chamber así. ¡Hala, que está enorme, güey! ¡Qué chido! Ojalá y pongan de que nuevos cofres, ¿no? Estaría chido. Con loot acá rotísimo. ...que voy a volar solo en línea recta. A ver cuánto tiempo tardo en encontrar una. 6 segundos, 7. Ok, voy a apurarme, voy a apurarme. Todavía no encontramos ninguna. Y... Hay una, ¿no? Ahí tenemos otra. Mira mis ojos de halcón, güey. Dije, hay una, ¿no? Y el Bobby, sí, hermanito, sí hay una, güey. Ya cállate, Y0. Son generadas... ¡Oby, cram, no me hables tan feo, güey! No te puedes encontrar unas pequeñas. Pero también unas muchísimo más grandes. De dichas estructuras están divididas en tres categorías. La primera es... Loot, trampas. La segunda es de trampas. Y la tercera son las salas de combate. A ver, vamos a ver. Las zonas de descanso y de recompensas. La primera que tenemos es esta de aquí. Que está rodeada de agua para que puedas rellenar... ¡Guau! Tienes aquí unos cuantos cofrecitos con... ¡Qué padre, güey! Y la segunda, podrás encontrar un poco de madera para hacerte una mesa de grafteo, palitos... Nueva manera de conseguir madera dentro de las minas. Eso está chido, ¿no? O sea, es ya más de tu suerte y así conseguir madera. Pero si no encuentras una... Una, ¿cómo se dice? Una Lush Cave. O... Puedes conseguir... Eso, güey. Puedes conseguir madera así facilito. Y aparte te traen tus hachas, güey. Está chido esto, ¿no? O solo lo que necesites. También puedes encontrar algo de palos, herramientas básicas e incluso si sigues estas trampillas... Podrías llegar a otras zonas donde encontrarías una rejilla para poder pasar a una zona de descanso y guardar tu spam. ¡Guau! Herramientas como armaduras encantadas de diamante y de hierro. Sin embargo, eso yo creo que es más de... O sea, ese loot es más de LED, ¿no? O sea, de lo que ahorita está. Porque yo creo que sí van a personalizar mucho más el loot que hay dentro de las Trial Chambers, ¿no? Yo creo que sí van a añadir como cosas nuevas ahí. O cosas que no se podían conseguir, como las hachas de madera, güey. ¿Dónde se pueden conseguir? Pues ahí, ¿no? O sea, se pueden conseguir. Y aparte también creo que son panales, ¿no? Porque como todo está de hierro, pues ahí está chido, ¿no? Porque también las hachas sirven para quitar el... Pues lo azul, ¿no? Al cobre. Entonces está chido, ¿no? Que todo esto exista. Lo debes saber. La verdad. De los pasillos y de las zonas de combate, podés ir encontrando más zonas de descanso como esta de aquí. Que se accede subiendo las escaleras y a continuación tienes un barril con más materiales como comida y más camas para que tus amigos y tú puedan guardar su spam point. Observemos esta... ¿Las camas se podrían conseguir en otro lugar? Ah, bueno, sí, en las aldeas, güey. Yo iba a decir... Es la primera vez que podemos conseguir camas de manera infinita, ¿no? Obviamente no, güey. En las aldeas hay un buen... Hay como 70 camas, pero está chido que hay como una zona así como de descansito dentro de una trail chamber, ¿no? Está chido porque ahí estás con tus amigos. Dices, ah, pues ya, vámonos a dormir, güey. Y ahí tienes su zonita. Está chido. La verdad. La que está inundada con agua. Sin embargo, por adentro tendrás una especie de búnker con más camas para guardar spam point. ¡Guau! Barriles. Ahora también será bastante común que al lado de spawners en la batalla te encuentres más cofres con realmente equipamiento valioso. Sí, porque ya vieron que el loot sí es como de Lent. O sea, sí, sí parece de Lent. Pero sí, yo creo que sí van a cambiar mucho el loot de estas cosas. O sea, de la trail chamber. O sea, por ejemplo, la zona del... ¿Cómo dice? Del árbol. Esa sí es totalmente nueva, güey. O sea, tiene... ¿De qué panales, güey? Bueno, es que no sé panales. O sea, se llaman honeycombs. O sea, se llaman honeycombs ahí en inglés. Sí, creo que sí son panales, güey. Bueno, las cosas son donde sale la miel, güey. Eh... Ya no me acuerdo, güey. Pero... Ahí, pues, esas cosas son totalmente nuevas en loot. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de brises y esqueletos. Pero aquí también hay cofres con hachas de diamante. O también con petos, picos, esmeraldas, encantamientos. También hay cosas que bajar las escaleras y pasar por los pasillos. Es el loot que acaba de hacer con muchas esmeraldas. Son muy de... ¿Cómo se dice? Pillager outpost, ¿no? O sea, sí son muy... Muy llorita, como muy... Apenas están checando qué loot van a añadir y cuál no. Pues probablemente encuentres cofres solitos como este. Con un botín que no podrás dejar atrás. Como manzanas encantadas. Ah, esto está chido. Empalamiento. Aquí tenemos el ejemplo de un pasillo. El cofre es sencillo, pero te da comida y algunas flechas. Y para finalizar en el apartado... La cosa aquí es, ahorita que me puse a pensar, ahorita en corto. ¿Esto no le dará menos importancia a Lent? O sea, teniendo ya las tareas del Chambers. Que son cosas que si tienen el loot así de roto. Ya no será necesario ir a Lent. Y buscar End Cities para conseguir cosas de diamante, ¿no? O sea, ya no va a ser necesario. O sea... Qué tristeza, güey. Qué tristeza fue decirnos adiós, güey. No manches. Ya valió. O sea, literalmente ya... El Lent... Yo creo que los están dejando a propósito. Yo sí sigo con mi locura, güey. Yo en cualquier momento va a salir la End Update, güey. Yo siento que se están dando menos importancia y cada vez más a Lent. Para que ahora llegue y... La nueva actualización, la mejor actualización del mundo, güey. Apartado de loot. Te recuerdo que en toda la estructura hay jarrones. Los cuales también te darán loot. Como esmeraldas y algunos minerales. Está bien. Barriles en todos sitios. Como andamios. Mira, andamios. Lo que es para poder seguir adelante. Colocando y subiendo a través de zonas. Miren todo este pasillo lleno de barriles. Con perlas de linter. Con jarrones. Con hachas. Bastante útiles para ir encendiendo las luces. Ya que las estructuras serán muchísimo más oscuras. De lo que estás viendo ahora mismo. Así puedes ir encendiendo las luces. E ir iluminando tu camino. Agradezco. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso sí está chido como para... Que está como más dinámico, ¿no? Así de que tengas tu hacha. Bueno, si ya tienes tu hacha. Acá toda tocha. Que ya... Pues tu hacha sigue... Y pues... Fácil, ¿no? Fácil, güey. Fácil. Fácil ya. Y pues vas con tu Netherite Axe, güey. Agradezco a Kross por haber revelado el loot de los cofres. Aquí puedes ver un poco lo que te puedes encontrar. Mira. Chavales. Tenemos una ballesta, güey. Una ballesta encantada. Esto que se quitó... ¿De dónde se quitó? De los aldeanos, chavales. O sea... Yo creo que si en 1.21 van a quitar todos los aldeanos rotos, ¿eh? Yo creo que aquí viene el cambio de los aldeanos en la 1.21, güey. Se viene, ¿eh? Se viene porque ya están poniendo aquí la ballestita esa que ya no está con los aldeanos. Cuidadito. ...con los aldeanos que verdaderamente importan. El Guadocross también encontró el loot de los spawners. Y puedes ver que te dan esmeraldas, comida y pociones. Además de las llaves. Vamos con las estructuras. Está bien. Pues tal y como el nombre lo indican, están hechas para trollearte. Existen sobre todo dos tipos de trampas. La primera son las de los dispensadores. Cuando te encuentres con pasillos altos, es muy probable que te encuentres dispensadores en el suelo. También, en algunas zonas de combate, te encontrarás dispensadores a los lados. Los cuales serán activados por... Con los Breeze. Ajá. Aunque estos tienen huevos, bolas de nieve, algunas pociones de lentitud. Hasta se puede llegar... Sí, es que yo creo que las trampas no están hechas como para derrotar al jugador. O sea, como para matarlo. Si no es como para... Como para sacarlo de donde. Dijo, ay, güey, ay, güey. Me está pegando mucho. O me están echando un buen de pociones. Y ya como... Como hacerlo más difícil aún, ¿no? Activar agua. Creando una fuente. La segunda tipo de trampa es de nieve movediza. Específicamente esta sala donde me encuentro. Observa como todo el piso es de nieve movediza. En caso de que te caigas, un F en el chat. Porque te irás lentamente congelando. Tendrás que... Bueno, esto es obviamente muy fácil de irse. Agarras un cubito de agua. Adiós. Literal. Los bloques, aunque obviamente te va a costar un poquito. Y para finalizar, tenemos las salas de combate. Ahora vamos a ver. Aquellas salas grandes que están repletas de un montón de trial spawners. En pantalla estás viendo algunas de las más importantes. Pueden llegar a ser realmente grandes. Y todas estas... Tan enormes, ¿no? En algunas murallas para cubrirte de ataques. O hasta zonas de plataformas para poder disparar. Desde arriba. Pero una de las salas más complicadas... Está chido, ¿no? En toda esta estructura. Es esta de aquí. Está repleto de esqueletos. Y todo está en las alturas. Entonces... Alaga, que se está bien chido. O sea, se está como... Yo creo que es la más difícil, ¿eh? Porque hay como tan poco espacio como para moverte horizontalmente. Que vas a tener que estar haciendo puentes hacia lo loco, güey. Si quieres alcanzar los cofres que hay por arriba, lo vas a tener extremadamente complicado. ¡Cámara, Bobby! ¡Cámara, Bobby! Ponte a hacer los puentes acá. El bridge y bridge, güey. El bridge y bridge. La dificultad de las chambas son realmente altas. Y necesitas por lo menos armadurita de diamante para poder sobrevivir aquí adentro. Estoy viéndolo así como por spawner por spawner. Así de que hay seis esqueletitos. Pero ahí hay como siete spawners, güey. Es como una mina. O sea, literalmente es una mina de estas de dripstone. Y ahí te salen 70 mobs, güey. Literalmente es así, pero con luz y mejor hechas. Un saludito, güey. Te van a dar dichas armaduras de diamante. Pero créeme que hasta con nederite la vas a sufrir. Finalmente debes saber que estos tres... Está bien. ...están conectados por medio de puentes y pasillos. Por lo que es muy común encontrarte intersecciones, escaleras, pasillos, subir, bajar. Todo está ultra mega conectado. Recuerda suscribirte y activar la campana. Está muy chida, la verdad. ...intentar pasar las Trigal Chambers completamente en survival. Por favor, acost... Eso lo hice en directo, güey. Que no nos engañe. Este video va a salir del directo, güey. ...muchisísimo hacer esta review. En serio, te suplico tu me gusta. Y coméntame qué es lo que más te ha gustado. A ver, Bobby o Judilla, güey. Cualquiera de los dos que estén viendo este video. A mí me gustó mucho su video. Es que siempre se rifa el Bobby Craft, güey. O sea, neta. Neta, güey. Quien le ayude a Bobby Craft a hacer estos mapas. O sea, entre el Bobby y esa persona se rifan las personas que sean, güey. Porque, o sea... No, es que sí puede llegar a ser Bobby solo, ¿eh? Así es Bobby solo. Neta, está loquísimo hacer esto en un día. ¡Muchis! ¿A qué hora se despierta? 9... O sea, no. ¿A qué hora empieza a trabajar, güey? Es 9 de la mañana, sacan Snapshot. Sale y se pone a hacer el video, güey. Hombre, güey. Está bien loco esto, la verdad. Muchísimas gracias, Bobby Craft. Muchísimas gracias. La verdad es que lo que más me gustó es que es una... O sea, aparte de que hay nuevo loot. Aparte de que, como ahorita ya vi que si hay muchos spawners, sí es como un reto más grande. Ahora solo hay que ver cómo cambian ese loot. Cómo lo hacen como propio de las trial chambers. También esta... ¿Cómo dicen? Esta... Esta estructura viene para llenar un poco las cuevas. Porque estaban un poco vacías, la verdad. Bueno, un poco, no. Muy vacías. También falta que añadan las dungeons. O sea, o que reworking alguna dentro de las cuevas. Así como la mineshaft, las dungeons... La mineshaft. Esas son las dos, las únicas que hay, güey. Bueno, que también tenemos que esperar a ver qué más añaden la 1.21. Nos están dando también guiños de que los aldeanos ya no van a ser iguales en esta actualización. O sea, yo creo que en esta actualización van a cambiar... O sea, van a poner el rework de los aldeanos dentro del juego. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué más hay dentro de la actualización. Yo creo que nos vemos en unas dos semanas. Yo creo que la próxima semana no va a haber. O tal vez nos sorprenden y añaden una cosa nueva. Las... ¿Cómo dicen? Las llaves también tenemos que ver qué hacen. Así que, pues nada. Muchísimas gracias, Bobicraft. La verdad es que muy chida tu snapshot. Muchas gracias, ChulesX, por quedarse hasta aquí. Comenten aquí abajo si llegaron. Las Trail Chambers son la mejor estructura de las cuevas. Así pónganle. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver este videazo. Denle like. Suscríbanse. Y pues nada. Nos vemos en la siguiente reacción. ChulesX. ¡Adiós! ¡Bye!